Hoy les traigo un nuevo video de cómo hacerle el inicio a una atarraya de otra forma. Si tienes que hacer, pongámosle, pegarlo de aquí y ir metiendo la malla, ir cosiendo malla por malla, vamos a hacer de otra forma, para que también las mallas nos queden parejas, el inicio nos quede parejo, porque hay veces cuando lo hacemos de otra forma, sin ponerle este pedazo de regla, no nos queden parejas las mallitas. Entonces vamos a proceder a tejerlo, vamos a hacer una forma más fácil. Están viendo, ¿no? Nomás le damos vuelta así. Vamos a hacerle unas 10 mallitas. Esto es solamente un videotutorial, para que ustedes aprendan a tejer sus atarrayas. Hay personas que quieren aprender, pero les dificulta hacer la parte de acá arriba. Entonces, este video es para que se guíen y para que compartan con sus amigos, personas que quieran aprender a tejer atarraya, para que compartan. Y puedan suscribirse a mi canal, para que cada día más crezca más. Vamos a contar las vueltas que llevamos, porque nomás lo voy a hacer con 10. 1, 2, 3, 7, 8, 9, y 10. 3, aquí, como vemos aquí lo subimos, ¿no? Pasamos la aguja por aquí. Mire, mire. Aquí, lo unimos aquí, ¿no? Ya esta parte de acá arriba, es la parte donde va a ir la soga. Después, le haré un video de, si quieren, pues para que, como se hace, para que nos quede más firme, ¿no? Le haré un video de cómo hacerle los nudos, para que nos quede más firme. Pero, si quieren, los pueden dejar así, que no pasa nada. Después, que tenga la soga, o el cosito que le meten, como que acá arriba da vuelta, lo que la tira, él da vuelta, al modo de la atarraya, como vaya a caer. Entonces, empezamos a unir acá, a hacer nuestro nudo acá, para que no se nos corran las mallas. Este hilo ya es, un hilo donde, donde vamos a empezar a tejer. Vamos a seguir, amarrando. Mire, así va quedando. Así nos queda, bien apretado nos tiene que quedar. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ahí ya nos quedó la mitad. Mire. Entonces, vamos a pasar el video, para empezar a tejer, con otra aguja. O vamos a, sí. Bueno, entonces aquí, ya cambiamos la aguja. Entonces, vamos a proceder a tejer. Entonces, recuerda que esto es solamente un video tutorial. Bueno, vamos a ver. Yo, como les digo que, yo a mi atarraya siempre, después que sea de Terlenka, yo le hago un nudo. Pues, porque yo siempre mi nudo lo hago bien apretado. Pero ustedes hacen, le pueden hacer el nudo que ustedes deseen. A mí, hasta ahora, pues, no me han fallado. Pues, a lo primero, cuando recién estaba aprendiendo. Créame que, pues, sí, me costó duro aprender a hacer ese nudo. Pero después que lo aprendí, que ya pasaron los años, pues, ahora sí, confío mucho en esos nudos. Y ya van quedando las primeras mallas. ¿Qué? ¿Qué? No, mío. No, mío. No, mío. No, mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esta es donde está nuestra aguja, aquí mismo ponemos la malla que va, la cuerda donde va la unión. Y hacemos un nudo. Entonces, cortamos y cortamos este que la estorba aquí. Entonces, ahora si medimos. Como tenemos una sola malla, ahí está, entonces medimos. Tiene que quedar parejo con las dos cuerdas. Vamos a correr la cámara un montón. Entonces, aquí lo unimos, le hacemos el nudo. Entonces, volvemos y podemos, nos queda parejo el nudo. Entonces, vamos a montarle otro nudo arriba. Para que nos quede más firme. Entonces, aquí ya podemos, empezamos a tejer. Miren. 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 Recuerda, los susurros no son de buena educación. Desmácila a tus amigos que estás preparado para el concierto. ¿Cómo te quedas en el mundo? ¡No puedo decir nada! ¿Para? Así no es como debe actuar un gato civilizado. Bueno, ahora sí, como ya llegamos acá, ahora sí buscamos el hilo de donde va la unión. Un suscriptor también me pidió cómo se unían los dos hilos. Aquí les quiero mostrar cómo se unen los dos hilos. Aquí llega y mide aquí. Mide aquí. Tiene que quedar parejo. ¡Mamu! 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 entonces volvemos y podemos y medimos miren no nos puede quedar así el nudo más abajo no nos puede quedar así porque ya las mallas nos quedan más grandes que las otras entonces aquí le hacemos un poquito de fuerza y el sube, entonces ahí si ya parejo entonces le hacemos le hacemos otro nudo y ahí empezamos a tejer vamos a hacerle esta filita de aumentos recuerden ustedes pueden iniciar su atarraya de 25, 30, 35, 40 así depende malla así 35, 40 malla así si ustedes inician una atarraya con 40 mallas le pueden hacer los aumentos cada 4 vueltas si la inician de 50 también si ya si la inician de 60 y si ya le pueden hacer los aumentos cada 5 vueltas cada 6 vueltas así pero si ya la inician de 80 ya la pueden hacer cada 8 vueltas porque no pasa nada porque como lleva bastantes mallas arriba no pasa nada entonces les puede quedar una atarraya depende si la van a hacer de 3 metros les puede quedar una una atarraya de de 500 mallas rápido y si la van a tejer de 3 metros les pueden hacer aumento hasta el 2 metros 2 metros 80 de ahí para abajo la tejer sin aumento si la van a hacer de 4 le pueden tejer le pueden hacer los aumentos hasta hasta 3,80 así ya eso depende pero si la quieren dejar de 3 metros pero para después quererla hacer más grande pues le hacen aumentos hasta abajo hasta la bolsa si la quieren después meterle otro metro más le pueden hacer aumentos hasta abajo hasta la parte de la bolsa pero si no la van a hacer más grande ya le pueden meter aumentos hasta los hasta los 2 metros 80 se me ha acabado el hilo de la aguja vamos a llenarlo bueno aquí ya le echamos un poquito de hilo a nuestra aguja vamos a terminar esta fila vamos a Gracias por ver el video. 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 Todo se le hace difícil, pero si uno le pone atención y dedicación, créame que para el que cree todo le es posible. Querer es poder. Vamos a unirlo aquí para mostrarles las mallas. Gracias por ver el video. Así nos quedó nuestra atarraya, el inicio. Así es fácil. Después que le pongas fe y dedicación, aprenderás a hacer atarrayas de todo tipo, de colores, de terlenca, de cáñamo, de nylon. El material que más se presta para tejer es el cáñamo. Sea negro o sea del rojo, del café. Ese es más fácil, se presta más porque usted le hace el nudo y él queda bien apretado. Así nos quedó el inicio de nuestra atarraya. Espero que les haya gustado el video. Que se suscriban a mi canal. Que le den like y que compartan. Y no olviden dejar sus comentarios que ahí estaré para responderle. Esto es solamente un video tutorial. Que el Señor Jesucristo los bendiga y que el Dios de Israel los guíe. Chao.